¿No lo voy a pedir? De esta manera los miembros de nuestro cuerpo de seguridad van a tener la oportunidad de recibir su bono a tiempo y no con los retrasos que en ocasiones anteriores había pasado. Lo ideal sería que esto fuera parte de su salario como se les ha prometido en alguna ocasión. Pero así se ha hecho. Así que felicitar nuevamente al gobierno por haber aprendido la lección.